En este relato sobre las princesas nazis se aborda la complicidad de las amantes y esposas de los líderes del tercer Reich en los terribles crímenes del holocausto. A pesar de su conocimiento, su silencio y falta de acción dejaron una profunda huella en la historia. Vamos a verlo. El destino de las diez esposas y amantes de la élite nazi. Mucho se sabe de los líderes nazis y su despreciable responsabilidad en la mayor vergüenza de la humanidad, el holocausto judío, la más grande aniquilación sistemática de personas jamás vista. Vemos cómo Gerda, esposa del secretario privado de Adolf Hitler, no solo se casó con el despreciable secretario privado de Adolf Hitler, Martin Bormann, un hombre famoso por su brutalidad, rudeza y virulento antisemitismo, sino que también le dio diez hijos que cargaron con ese nefasto apellido por muchos años más. Gerda era la esposa nazi que cumplía con el estereotipo alemán de la época, cabellos rubios trenzados, aspecto natural sin cosméticos y siempre vestida con el traje tradicional bávaro. A diferencia de otras esposas y amantes de líderes nazis, esta atractiva rubia no figuró en la escena pública. Se limitaba a asistir por obligación a los eventos nazis, pero siempre pareciendo una estrella al lado del uniforme de su marido, más que como una orgullosa esposa. Gerda aguantaba el silencio los atropellos de su esposo, un hombre abusivo y de carácter indomable, tanto entre sus pares como en casa. Si el hogar no lucía perfecto, sufría un reclamo. Si cometía un mínimo error, era castigada. Aquella mujer se hallaba sin defenderse, creyendo comprender en la ideología nazi y su rol en ella, que no era otro que obedecer incondicionalmente a su esposo, incluso aceptando una amante, Manja Beherenz, a la que invitó además a convivir en poligamia. Al respecto, le dijo a su marido, un año ella tiene un hijo y al año siguiente yo lo tengo, para que siempre tengas una esposa que se mueva. Pondremos a todos los niños juntos en una casa junto a un lago. Después de la muerte de su esposo en 1945 y ante la inminente llegada de los aliados a Berlín, Gerda partió con sus hijos hacia la provincia italiana del Tirol del Sur, donde moriría un año más tarde de cáncer de ovarios. Tenía solo 36 años. Magda Goebbels, esposa del jefe de propaganda nazi, sin duda fue la más fanática de las mujeres nazis. Más que admirar a Adolf Hitler, Magda Goebbels parecía amarlo más que a su propio esposo, el jefe de la propaganda nazi, Josef Goebbels. Su vida fue parecida a la de otras princesas del partido. Conoció al que sería su marido y se casó con él. Pero lo que hizo que quedara para siempre en la historia fue su trágico final en 1945. Su pecado bien podría ser mayor que el de los responsables del holocausto judío. Después del suicidio de Hitler, Magda, quien llevaba veneno con cianuro a sus seis hijos pequeños porque no valía la pena vivir en un mundo sin el nacional socialismo, escribió a su hijo mayor, fruto de su primer matrimonio, Jarl, cuando éste estaba detenido en el norte de África. Le expresó lo siguiente, El mundo que viene después del Führer y el nacional socialismo ya no vale la pena vivir en él, y por lo tanto me llevé a los niños conmigo porque son demasiado buenos para la vida que vendría después, y un Dios misericordioso me comprenderá cuando les dé la salvación. Cumplida su macabra visión, Josef Goebbels le disparó en la cabeza y luego apretó el gatillo contra sí mismo, terminando de esa manera su vida de privilegios e indolencia hacia el sufrimiento ajeno. Pero antes de estos desdichados sucesos, Magda era una mujer que lo tenía todo, o casi todo. Se ha sospechado que aceptó casarse con el jefe de propaganda nazi solo para ser más íntima del que se cree fue su mayor amor, el Führer. Sea como fuere, la primera dama del tercer Reich siempre será repudiada por su abominable acto contra su propia sangre, niños inocentes a los que les truncó una vida en la que nadie los juzgaría. Margaret Boden, esposa del jefe de la SS Margaret Boden se cuela en nuestra lista de princesas nazis por haber sido la mujer de Heinrich Himmler, despreciable líder del partido y jefe del grupo armado más íntimo y temeroso del régimen nacional socialista, las SS. Sus rubios cabellos y ojos azules le hacían encajar fácilmente en lo que el tercer Reich buscaban la mujer alemana perfecta, pero de perfección no estuvo salpicada su vida al lado de Himmler. Todos en el círculo del partido sabían que entre Margaret y Lina Heydrich, esposa de Reinhard Heydrich, el segundo al mando en las SS, existía un noviazgo mal disimulado. Como buena esposa nazi, Margaret ocupó la mayor parte de su tiempo al cuidado del hogar y atendiendo los negocios familiares, empresas que no prosperaron. Junto a Hitler tuvo una hija llamada Godric, a la que acompañaron con un varón adoptado, Gerhard von der Argan, quizás el único acto de nobleza de la poderosa familia. A diferencia de su marido, que murió en custodia británica el 5 de abril de 1945 al morder una cápsula de cienuro, Margaret solo lo acompañó cuando tenía 73 años, cuando murió sin remordimiento ni arrepentimiento por haber sido una nazi y por su antisemitismo. Desde ese aspecto íntimo ya se puede afirmar que probablemente para las mujeres poco valió la riqueza y las comodidades que traía consigo ser una mujer de un alto oficial nazi si no se era feliz. Yld Hess y Rudolf Hess se conocieron cuando ella apenas era una colegial y él un hombre de 26 años. Al principio, él se resistió al coqueteo, pues pese a su edad todavía era virgen y mantenía una relación de tortura con su cuerpo. Se cree incluso que llegó a anhelar ser monje y se pudo haber conquistado su corazón, pero no su cuerpo. En los años de noviazgo, aquel hombre nunca le tocó con interés sexual, dejando que fuera el amor por la poesía y la cultura clásica alemana el único hilo que los conectara. Después de escuchar a Hitler, la pareja se declaró antisemita constantemente, sin excepción. Siete años sin sexo hicieron de ella una mujer sumamente infeliz. Llegó a confesarle a una amiga que se sentía como una chica de convento. Pero aún así, después de por fin tener un hijo, llamado Wolf, y luego de que su marido fuera capturado en una misión para lograr la paz entre Gran Bretaña y Alemania, Eels se mantuvo fiel a Rudolf, compartiendo correspondencia. Tras un año en prisión, esta princesa nazi murió a los 95 años. Ocho años más tarde que su esposo y alto oficial del régimen nacional socialista. La esposa del arquitecto del holocausto era, al igual que su marido, Reina Reich, una fanática de la maldad, incapaz de sentir compasión y sin rastros de nobleza. Todo bien camuflado por una sonrisa amigable que como vampiro escondía dientes afilados. Se sostiene que no solo convivía con uno de los hombres más influyentes del Tercer Reich, que también tenía fuertes convicciones nazis, al creer que los judíos eran los únicos responsables de los males de Alemania. Se dice que disfrutaba con sadismo ver las golpizas propinadas por guardias de la SS a sus sirvientes, ordenadas por ella. Un abuso por el que nunca fue juzgada, mucho menos castigada. Pese a las comodidades que le daba su marido, que incluían vivir en un gran castillo cerca de Praga, aquella hermosa rubia nunca tuvo fácil la convivencia. La reina Beatrix dijo, El rasgo más característico era que él era un hombre de pocas palabras. Cada palabra tenía que tener un significado concreto. El significado o el propósito tenía que dar en el clavo. Nunca dijo ni una palabra más. Cesario, además, como casi todas las princesas nazis, debió soportar infidelidades. En su caso, frecuentes visitas a prostitutas desde el primer día de casados. Aún así, defendió al secuaz más cruel de Hitler, cuando se le señalaba como autor intelectual del holocausto y de planear la solución final a la cuestión judía. Dijo al respecto, Requirió obediencia absoluta, ya que él mismo obedeció sin cuestionar las órdenes del Führer. Fueron obedecidas absolutamente. Mi esposo vio en él al único gran hombre. Después de la guerra, se sostiene que fue absuelta durante el proceso de desnasificación y se volvió a casar y dirigió a la casa de verano de su ex marido hasta que se incendió en 1969. Murió el 14 de agosto de 1984 a los 74 años. Se vio como la esposa del comandante de la Luftwaffe fue la que al propio Adolf Hitler apadrinó su matrimonio con Hermann Göring. Habla de la relevancia de esta mujer, quien admitió no interesarle la procedencia de la fortuna y opulencia que la rodeaba, siempre y cuando su marido fuera exitoso. Amy Göring no fue ni por error una esposa de adorno, y tal fue su participación en el régimen nacional socialista que llegó a reclamar el título de primera dama, del Tercer Reich, una visión que le hizo ganar enemiga a las mismísimas Magda Goebbels y Eva Braun, amantes de Hitler. Como esposa del comandante en jefe de la Luftwaffe, en Vigor, disfrutó de años de lujo, recorriendo mansiones, propiedades y castillos en Austria, Alemania y Polonia. Bienes que su esposo arrebató a los judíos y otras personas consideradas enemigas de Alemania en este contexto histórico. Siendo la mujer que dormía con uno de los hombres más poderosos de Europa, su carrera como actriz prosperó, convirtiéndose en objetivo de fotógrafos por donde fuera. Al finalizar la guerra, un tribunal de desnasificación alemán la declaró culpable de ser nazi, condenándole a un año de prisión. Pasó los últimos años de su vida sufriendo de una enfermedad en un modesto apartamento en la reconstruida Munich, donde murió a los 80 años en junio de 1973. Brigitte Harvest, esposa del carnicero de Polonia, tan despreciable, malvada y vil como su esposo, James Frank, el carnicero de Polonia. Brigitte Harvest fue otra princesa nazi que gozó de los privilegios de estar casada con un poderoso del Tercer Reich, pero más que disfrutar de lo que tenía, nunca consideró dejarlo, por más infeliz que fue su vida al lado de aquel monstruo. Al respecto, dijo, prefiero enviudar que divorciarme de un ministro del Reich. Brigitte Harvest tampoco fue una santa, y pese a tener cinco hijos, nunca germinó en ella un genuino sentimiento maternal. Era una mujer dominante que solía usar a los niños para imponerse a su marido, al que además engañó con tantos hombres que se vio obligada a abortar varias veces por no saber quién era el padre de las criaturas. Brigitte era mala pero inteligente. Se llamó a sí misma reina de Polonia y restrigaba su opulencia a los desafortunados conduciendo un Mercedes-Benz abierto en el gueto de Cracovia y Varsovia, siempre ataviada de joyas, pieles y otros objetos de valor. Pero, al igual que el rey de aquella vida, mil años fue encarcelada en 1948, al cesar el fuego de la guerra. Después de que los aliados confiscaron parte de su riqueza, terminó viviendo en la pobreza en la ciudad de Múnich. Ludmilla Batkova, amante de Josef Goebbels, se ganó el corazón del hombre de confianza de Hitler, pero también el desprecio y la repulsión de todo un país. Vivía con la libertad que da la opulencia, las comodidades de la élite del Reich y la riqueza de su amante, pero descubrió tarde su alto precio. Tras una serie de eventos bochornosos y humillantes sufrió el rechazo y persecución de la Gestapo. Al finalizar la guerra sobrevivió a una sentencia de muerte, pero su vida fue marcada por tragedias y sufrimiento. Murió en el 2000 a los 86 años. Eda Göring, hija de Hermann Göring, nunca repudió el nazismo y defendió a su padre, jefe de la SS. A pesar de ser hija de un alto oficial, enfrentó críticas y reconocimiento después de la guerra. Se involucró en la extrema derecha alemana, siendo conocida como la princesa nazi. Murió a los 88 años participando aún en eventos neonazis. Eva Braun, amante y esposa de Adolf Hitler, compartió la mayor intimidad con el líder nazi. Joven, bella y vanidosa, buscaba la atención total de Hitler. Intentó suicidarse en varias ocasiones demostrando su lealtad y abnegación. Compartía las ideas políticas de Hitler y su círculo de confianza, siendo parte de su círculo íntimo. Fue el amante oculta durante años y se casó con él en su búnker de Berlín en 1945, solo por menos de 40 horas. Cuando la derrota ante los aliados era inminente, su luna de miel fue nadar en una dosis de cianuro al lado de su tormentoso amor, quien yacía a su lado con un tiro en la cabeza. Tenía solo 33 años cuando cerró sus ojos por última vez. Un documental del 2020 reveló que la mayoría de los alemanes sabía del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, un secreto difícil de ocultar. Las amantes y esposas de los líderes nazis seguramente estaban al tanto de los campos de concentración y la persecución a diversas minorías. Aunque es probable que ninguna de esas mujeres matara con sus manos a otra persona o ordenara la muerte de inocentes, su complicidad y falta de acción para ayudar a las víctimas son difíciles de perdonar. ¿Tú qué opinas de esto? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. Hasta la próxima.